Salud y Cintia, muy buenos días para todos. Arrancamos esta mañana de jueves con una temperatura de 25 grados. Hoy la máxima sube 10 grados más, llegaremos hasta los 35. Muy diferente a lo que tuvimos el día de ayer, que estuvimos alcanzando los 38, 37 grados a la sombra. Hoy se pronostican 35 a la sombra. Poco a poco va cediendo el termómetro. El cielo permanece despejado y a las 9 de la noche la temperatura estará marcando los 30 grados. ¿Qué nos espera los próximos 5 días? Vienen condiciones de nubosidad a dominar acá en nuestra ciudad. Viernes, sábado, domingo, lunes y martes de la siguiente semana. Aparece el pronóstico de precipitación. Ha disminuido un poquito para viernes y sábado, pero todavía se mantiene. Hay un 10% de probabilidad de lluvia para mañana viernes. La máxima se queda en 35 grados. El sábado llegamos hasta los 36. La posibilidad de precipitación con un 18%. El domingo subimos hasta un 37% el pronóstico de lluvia. Con una máxima de solo 34 grados. Nos quedamos con los 34 para la próxima semana. Lunes y martes estas serán nuestras máximas. La posibilidad de precipitación aumenta. Para el lunes un 40% y para el martes un 20, 24% la probabilidad de lluvia. Así que aquí la tenemos. La probabilidad de precipitación va a ir variando los porcentajes. Pero la buena noticia es que se nubla el cielo y esto provoca que ceda un poco la temperatura máxima. Las mínimas se quedan en 23 y 24 grados al amanecer. Más adelante le tendré todos los detalles del pronóstico. Así que no le cambio. Continuamos con más. Muy buenos días.